El campeonato mundial de parejas Nos seguimos preparando y demostramos hoy en la última lucha del Consejo Mundial del Año Que seguimos siendo los campeones Es importante que los dos retuvieran el campeonato Pero cierras tu principalmente un gran año con esta defensa Mira siempre lo he dicho, los campeonatos son para exponerse Ya no me gusta andar diciendo que somos los mejores, que somos la mejor pareja Hoy nos medimos entre dos monstruos de la lucha libre Un luchadorazo, hecho y derecho como lo es volador Que va a Japón, va a representar al Consejo Mundial de Lucha Libre Y a México igual que Titán Entonces queda claro ante quien estamos reteniendo los campeonatos Ante los mismos que le ganamos en enero estos mismos títulos Y hoy, como lo dice mi hermano Hoy les dimos la oportunidad así como ellos nos la dieron Y hoy nos consagramos Y como bien lo mencionas, ha sido un año maravilloso para Ángel de Oro Lleno de triunfos Y que mejor manera que cerrar el año de esta forma Y con mi sangre, con mi hermano Que hemos hecho un gran trabajo Y hoy queda demostrado ¿A qué compromete esta victoria de carga del 2023? Bueno pues mira, lo que corresponde a nosotros pues Es una gran responsabilidad Tener esos cinturones Lo hemos defendido a todo el año Ante muchas parejas, muchas duplas que hay Muy grandes de la lucha libre Otros que van empujando fuerte Nos hemos medido a todos Y todavía hay fila, ¿no? Todavía hay fila, los Atlantis quieren este título Templario y Bárbaro Cabernario también No dudo que Volador y Titán no se quedan con la espinita Entonces mira, nosotros lo que corresponde es seguir Teniendo la responsabilidad de lo que es un título Un título mundial Que lo hemos defendido a capa y espada Y pues nos hemos preparado Y por los resultados se han ido dando Y hoy pues estamos muy contentos Porque el 2022 lo cerramos de esta manera Como bien señalan, inician con este campeonato El año lo cierran como los mejores campeones Porque fue en mano a mano que también enfrentaron A Titán, a Volador Junior A Místico A Místico Y ¿Qué pareja les gustaría para este 2023? ¿Cuáles? ¿Irían por los campeonatos nacionales de parejas? Cualquiera, cualquiera merece la oportunidad Así como se la ganaron ellos Así como han venido haciendo méritos otros Los Atlantis quieren esa lucha Con mucho gusto se las podemos dar Siempre y cuando pues estén a la línea Porque hoy los hermanos Chávez venimos empujando muy fuerte Y te lo vuelvo a repetir Nos hemos medido ante los mejores monstruos de la lucha libre Y para toda esa gente que habla y que escribe Atrás de las redes sociales Que nosotros que no sabemos luchar Vengan a la arena, vengan a ver las luchas de los hermanos Chávez Vengan a ver como nos la partimos ahí arriba Para que vean que somos verdaderos luchadores Y a los que no les guste Los tengan sin cuidado la verdad ¿Qué representó para ti llegar a este momento, a este compromiso? Después de que la última vez que tú y tu hermano estuvieron en la arena coliseo Te lastimaste el pie Estabas luchando contra euforia Cuando de pronto vimos que el pie se te dobló No sé si el tobillo, algo pasó ahí No sé ¿Qué fue lo que te dijo el médico? En ese momento ya no pudiste continuar Todavía está Todavía está Para que vean que no hay pretexto y no nos quejamos de nada Fue un desgarro de la pantorrilla Al momento de impulsarme a correr Se me desgarró la pantorrilla Ahorita pues está encintada Está adormecida Para poder cumplir este compromiso Pero te digo Vamos sanando de a poco Las lesiones pues ahí se van quedando A mí no me gusta dejar de trabajar Entonces pues acomodé al lugar Teníamos que sacar este compromiso Y pues así fue Los dolores ahí siguen Pero pues nos vamos Te digo con el triunfo de hoy Eso te quita todo ¿No? Porque pues te digo Estando al lado de mi hermano Hemos ido poco a poco Escalando planes Y se va quedando la vara muy alta Porque pues cada vez las luchas son más difíciles Cada vez los rivales se preparan más ¿Por qué? Porque quieren este título Entonces pues nosotros Vamos a seguir dando El 100% Como estemos Después de este momento Dices que todavía no estás de todo bien ¿Vas a tomarte alguna causa? ¿O es necesario para la cooperación? ¿Qué es lo que te ha dicho? Pues mira ya Ya la verdad ya estuve un poco Unos pocos días descansando De hecho estuve algunas funciones ausentes Aquí en la Arena México A principios de este año En Puebla también no pude asistir Entonces nos fuimos a Torreona Pasados Navidad Y ahí también descansamos un poco Entonces va sanando Ya va de salida Y te digo Esto nos motiva Y como estemos Te digo Tenemos que cumplir La próxima semana Tenemos el compromiso De las mejores luchas El 6 de enero también Y vamos a estar Te digo Al 100% Nuevamente con Titán Entonces pues Te digo Los dolores se quitan Vamos sanando poco a poco Gracias a toda la gente Que se ha preocupado Y decirle que aquí Niebla Roja Para mucho rato Ángel de Oro Niebla Roja ¿Qué balance se hace De este año? Porque Pues más allá De lo que diga la gente Volvieron a ser protagonistas De los grandes torneos Algunos se quedaron en la final Pero se llevaron Muchos de ellos también ¿Qué balance se hace Ya ha terminado el año? Mira nos quedamos Simplemente con esta imagen Así cerramos el año Así como lo empezamos Así lo cerramos Y qué mejor Eso es en pareja En lo individual Maravilloso año Retuve cinco veces El campeonato nacional Semicompleto Esta es la séptima defensa Del de parejas Entonces Gané la copa independencia Ante otros dos monstruos De la lucha libre Místico y volador Entonces ¿Qué te puedo decir? Así cerramos el año Pero hoy Como dupla Como los hermanos Chávez Que la gente juzgue Esta imagen Nada más Y solo quedaría Esperar el regreso Del terrible Si es Si es Si es Su hermano Sigue recuperándose Es una gran ausencia Que no hemos podido cubrir Pero pues mira Ahí se van dando Los compromisos Te digo Vamos a esperar A que regrese Va a regresar con todo Y nosotros Pues lo vamos a seguir esperando Parte de estos De estas victorias Pues son de él Porque pues también Con sus consejos Su sabiduría En la lucha libre Nos ha dado Y pues Estos triunfos también Van para él Los esperamos Con mucho gusto Que regrese También como vieron Que ustedes como Ingobernables Enfrentaron a un Ingobernable de Japón Como Luis Titano Pues mira Allá Pensamos que iba a llegar Y pues nos iba a tender La mano Ya siendo ingobernable Pero pues no fue así No, él tiene sus Sus proyectos Nosotros también Tenemos los nuestros Y no nos queda Más te digo Esperar Esperar el terrible Nos seguimos Con las luchas De duplas Y pues ahorita No hemos sentido Tanto su ausencia Pero cuando son Las luchas de terzas Que van a empezar El próximo año Pues sí Sí lo vamos a ocupar Los seguimos necesitando Pero te digo Los hermanos Chávez Que saben responder Saben Dar El 100% De sus luchas Y pues te digo No Nos pesa mucho Pero te digo Lo estamos esperando Titán pues Del lado que se decida Si viene para acá Ahorita De una gran lucha Bienvenido Y si no Pues que siga con sus proyectos Y nos vamos a seguir topando En los últimos meses Han alternado con Yota Se acopla perfectamente A su estilo Yota Chávez En 2023 Lo veremos Con el gobernador Chávez El lunes en Puebla Tenemos con Yota Chávez Entonces Se ha acoplado perfecto Si Yota Se aplica Va a ser un monstruo Cuando regrese A su país Pero bueno Extrañamos a Terrible Pero pues Yota No desentona Y pues quien se quiera acoplar Bienvenido Nosotros los hermanos Chávez Nos acoplamos a cualquier estilo Y ya lo vieron Gracias Gracias a ustedes Y feliz año a todos Igualmente Gracias 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 por ver el video.